Soy Javier Gómez Ferri, profesor de Sociología del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. Bienvenidas y bienvenidos al primer módulo del curso de Introducción a la Epistemología de las Ciencias Sociales. En él vamos a abordar el papel de la epistemología en relación con la metodología de la investigación social. El módulo consta de cuatro lecciones, como se puede ver en la transparencia. En esta primera nos centraremos en explicar qué es la epistemología y en las tres siguientes trataremos respectivamente de la relación entre la epistemología con la metodología y con la ciencia, luego de los temas principales de que trata la epistemología y finalmente de presentar las orientaciones epistemológicas que luego desarrollaremos en los módulos siguientes. Como acabamos de indicar, en esta primera lección nos ocupamos de presentar qué es la epistemología, de situarla y de mencionar cuáles han sido las cuestiones clásicas que ha tratado. Debemos señalar que en este curso nos interesa la epistemología en relación a la ciencia, la ciencia entendida como práctica social de producción de conocimiento o como actividad de conocer. Al respecto, las dos preguntas generales que nos podemos plantear en este inicio son para qué sirve la epistemología y se puede hacer ciencia sin saber epistemología o nada de epistemología. La ciencia, y en ello incluimos tanto la social como la natural, es una forma de actividad, conocimiento o de conocer que se ha convertido en hegemónica o dominante en un momento específico de la historia de la humanidad. Como forma de conocimiento o actividad de conocer, tiene unas características específicas o particulares que, sin embargo, pretenden ser de alcance absoluto o universal. Es decir, que aunque es local y situada en su producción, que en el caso de las ciencias sociales sería histórica y sobre sujetos históricos, se pretende que sus resultados tengan un alcance y una validez general. Esta es una de las cuestiones del debate epistemológico. Pero, ¿qué es la epistemología y cuál es su objeto? Sintéticamente podríamos decir que la epistemología es la reflexión, filosófica principalmente y por lo tanto crítica, sobre las cuestiones que conciernen al conocimiento o al conocer. Por eso muchas veces se la define como teoría del conocimiento o con un nombre más clásico, no seología. En principio la epistemología, del griego episteme, se ocupa del conocimiento en general. Por eso a veces se la identifica con la filosofía de la ciencia, que sería una rama reciente de la filosofía, la rama que específicamente se ocupa del conocimiento científico. Filosóficamente son diversas las cuestiones clásicas tratadas por la epistemología. Por ejemplo, enumerando cinco de ellas, como se pueden ver a continuación. Primera, la posibilidad del conocer, es decir, ¿es posible el conocimiento? Con respuestas negativas como el nihilismo o el escepticismo que pueden llegar a disolver la epistemología. Es verdad que el escepticismo es un valor fundamental en la ciencia, pero se trata de un escepticismo pragmático y organizado, conservador. Esto es, no se trata de buscar la certeza absoluta, sino de no rechazar una creencia aceptada durante tiempo si no se tiene otra igual o más evidente. Una segunda cuestión ha sido ¿cuál es el origen o fuente del conocimiento? Es decir, ¿de dónde proviene lo que conocemos y sabemos? La razón, los sentidos, lo cual no es ajeno a su legitimidad. Tercera, ¿qué y hasta dónde podemos conocer y, por tanto, cuáles son los límites y posibilidades del conocimiento humano? Cuarta, si hay varios tipos de conocimiento, ¿cuáles son y cuál es el mejor, si es que hay uno que lo es? Y, por enunciar una más, quinta, ¿cuáles son los criterios de validez y fundamentación o justificación del conocimiento? Del que, por ejemplo, derivar una serie de reglas metodológicas, bien de proceder, bien de validar, aunque ambas cuestiones están ligadas. En definitiva, la epistemología en cuanto teoría del conocimiento trata de qué es el conocimiento y de cuándo lo es, es decir, cuándo es conocimiento y no otra cosa. Aunque parezca intranscendente, nos estamos preguntando por cosas fundamentales para el creacer científico, como ¿es posible el conocimiento científico?, ¿sobre qué se puede hacer ciencia?, ¿cómo hacerla?, o ¿para qué?, o ¿para quién hacerla? Hasta aquí la primera lección. Veamos a continuación, en la segunda, con más detalle cuál es el papel de la epistemología respecto de la ciencia. Muchas gracias.